Ricky, interpretada por Cariba Eine. Cariba Cecilia Hanna es una actriz, bailarina y modelo australiana. Nació el 1 de octubre de 1988 en Juanesburgo, Sudáfrica. Cariba Eine está casada con su novio, el director y corredor de finanzas McFunders. Se casaron en junio de 2024. Cleo, interpretada por Phoebe Duncan. Poe de Jane Elizabeth Duncan es una actriz, directora de cine y modelo australiana. Nació el 12 de julio de 1989 en Sydney, Australia. Phoebe Duncan actualmente está saliendo con el músico estadounidense Alex Greenwald. Lewis, interpretado por Angus McLaren. Angus McLaren es un actor y músico australiano. Nació el 3 de noviembre de 1988 en Wontagi, Australia. Angus McLaren no parece estar saliendo públicamente con nadie y probablemente esté soltero. Angus McLaren es un actor y escritor australiano. Nació el 21 de febrero de 1987 en Wontagi, en Gold Coast, Australia. Burgessa Bernetti actualmente está saliendo con Florence Castle. Angus McLaren es una actriz y modelo australiana-estadounidense. Nació el 21 de julio de 2019 en Wontagi, Australia, 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 Australia. Clyde Holt está casada actualmente con Andrew Jawa y tienen tres hijos. Go get a bob. I know you're thinking about it and you're like oh, I don't know, should I cut it? Is it gonna grow out weird? Am I gonna be ugly? Just do it. Bangs? No, you'll regret them. Don't do that. Put a bob? Go. Go right now. I can do this. Kim, interpretada por Cleo Massey. Cleo Massey es una actriz, conferencista y propietaria de empresa australiana. Nació el 19 de noviembre de 1993 en Launceston, Australia. Cleo Massey está casada con Luke Dempsey C. Y tienen una hija. We're going through our day noticing things. We're looking around. We're having purposeful conversations. We're breathing. We're thinking about what we say before we say it. We're not judging others. We're not judging ourselves. We are enjoying instead of forcing. We're enjoying where we are right now. And we know that what is coming is coming at the right time. Natty, interpretado por Jenny Temany. Jenny Temany es un actor y músico británico australiano. Nació el 6 de marzo de 1987 en Aberdeen, Escocia, Reino Unido. Jani Temany actualmente está saliendo con la productora y vocalista Kate Thorne. Jani Temanyas 8 en Alemanes. Jani Temanyan hanen. Jani Temanyo. Jani Temanyan, Iliano Tarparets, Tarparets, Seldén, Estudios, Tarparets. Jani Temanyan, L команde de Treino, Tarparets, Tarparets, Tarparets. Encuentos calma. Jani temanyan. Jani Temanyan. Jani Temanyan. Jani Temanyan. Jani Temanyan. ¡Suscríbete!